Nuestro proyecto de liberación terminó definitivamente con esa vieja historia silenciosa que nos había condenado prácticamente a ser una plataforma flotante del ejército de los Estados Unidos. Pacíficamente fuimos construyendo las nuevas condiciones para crear, para levantar nuestra propia democracia revolucionaria. Se cayó el estruendo de la guerra en la región y nos entregamos a la fe y a la confianza de las urnas como el medio pacífico y además participativo en el que nuestros pueblos debían tomar decisiones. Además, integramos nuestra vida a otros pueblos de nuestra América. Integramos nuestra vida con los pueblos del sur de América. Fuimos poco a poco tratando, intentando y logrando vencer pequeñas y grandes debilidades. Remontándonos a nuestros propios sueños bolivarianos, los sueños de Morazán, de Martí, de Sandino, de nuestros héroes y de nuestros mártires que regaron nuestra tierra con su sangre para hacerla producir nuevas esperanzas. Y justamente todos esos logros, todos esos esfuerzos, toda esa épica que con nuestro presidente José Manuel Zelaya Rosales, con un pueblo que el mundo aprendió a ver y a contemplar en su esfuerzo y en su fuerza, logramos caminar y mostrarle a nuestra América que Honduras también existe. Y es ese renacer y esa nueva conciencia de patria revolucionaria y de patria centroamericana, que ha querido el imperio, los grupos de poder económico en Honduras, que tienen nombres y apellidos, las cúpulas políticas tradicionales que representan los intereses de esos grupos de poder, que han construido para así dos instrumentos terribles, que han construido para así dos instrumentos perversos de destrucción permanente. Una fuerza armada dedicada a los golpes de Estado y a la represión y un aparato mediático dedicado a crear terror, infamia, difamación, mentiras y engaños. Esos dos instrumentos fueron utilizados clara y matemáticamente para terminar con nuestro proyecto, que cuando las revoluciones, cuando los procesos de transformación, cuando las estructuras morales, espirituales, materiales de los grandes cambios están en manos de los pueblos, somos indestructibles. Y es por eso que Honduras hoy amanece también con el alba, junto a la que andará hasta el final de los tiempos, hasta lograr construir nuestro proyecto profundo, nuestro proyecto liderador, nuestro socialismo, en el siglo XXI, en el siglo XXII y en todos los siglos por venir. Y desde aquí hemos aprendido escuchado, he escuchado, reflexionado junto a nuestros grandes líderes del continente, junto a nuestro comandante en jefe. Aquí también venimos un día a escuchar a nuestro presidente José Manuel Zelaya Rosales, quien a esta hora y en este momento no solamente se abraza a nosotros, sino también nos escucha y nos sigue en los pasos. también en este podio que lo hemos utilizado únicamente para aclarar ideas libertarias. Estamos rindiendo cuentas al comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. Estamos cumpliéndole, estamos cumpliéndole, comandante. Estamos cumpliéndole a nuestros pueblos de América. No nos han logrado detener un solo instante, ni van a lograr vencernos. Jamás. La fuerza política que hoy se construye en Honduras, que camina junto a los gremios de los maestros, los campesinos, los obreros, las amas de casa, los patronatos, los indígenas, los estudiantes, que construyen y consolidan su propia identidad sobre la base de una plataforma común, un frente amplio y maravilloso que va a reconquistar lo que le ha sido arrebatado por la fuerza y lo va a conquistar con la fuerza de sus convicciones. Esa enorme fuerza camina inexorablemente, no hacia la necesidad, sino hacia la obligación de construir el poder constituyente del pueblo hondureño y así marchar tras la huella del alba y con el alba continuar hasta hacernos invencibles. En Honduras hoy se defiende el derecho democrático de nuestros pueblos. En Honduras hoy se construye el derecho a la reconquista y a la construcción independiente, soberana, autodeterminada y libre para tener y hacernos no solamente el gobierno que intentan hacernos creer que perdimos, sino superarlo, hacerlo más grande, más fuerte y más consciente. Y pese a las amenazas que aún penden sobre la vida de nuestro pueblo, de nuestros compañeros y compañeras en resistencia, de nuestro presidente, de cada uno de nosotros, y a pesar de los engaños y las maniobras para tratar de institucionalizar el golpe de Estado militar que fue asestado contra Honduras el 28 de junio pasado, a pesar de todo ello, ni hoy, ni mañana, ni nunca, permitiremos que nuevamente se convierta nuestro territorio en un lugar desde donde se tejan las grandes y terribles maniobras contra los procesos revolucionarios de nuestro continente. Si este golpe de Estado militar ha sido asestado contra el ALBA y ha sido asestado en Honduras, este golpe de Estado militar con toda la fuerza que imprime el imperio y los grupos de poder contra nuestros pueblos será vencido también en Honduras. Ese es un compromiso con nuestro pueblo, con nuestro presidente y con ustedes, compañeros del ALBA. Es un compromiso con el maestro de nuestra historia y de la fuerza de nuestras convicciones. Es un compromiso con usted, pueblo cubano, pueblos nuestros. es un compromiso con usted, comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. Aprendimos la lección y sabemos que no habrá batalla sin agresión y cada agresión será vencida con la convicción plena que nuestro continente está destinado a vivir libre para siempre y seguiremos adelante y aquí vendremos cada vez a rendir cuentas. Y aquí vendremos con la frente en alto sabiendo que no hemos fallado un solo minuto a la batalla por nuestra libertad. Gracias, compañeros. Toca su turno al honorable Ralph González y aquí vendremos y aquí vendremos